No voy a perder ni un minuto de mi Escuchando lo que vas a decir La mentira de hoy borrará tal vez La que publicó el diario de ayer Mi corazón no puede callar la verdad Mi corazón vive y muere De amor y soledad Estúpidez y droga al alcance de todos Cultura y educación para pocos Van a experimentos, guerra y elección Siempre al pueblo carne de cañón Soy, solo soy Una palabra que golpea en el alma Mi corazón vive y muere Ríe y llorá De amor y soledad Lo mandó la policía por declarar Todos los sueldos que le debían Yo no creo que esto se ponga mejor Pero si no luchamos será peor Mi corazón no puede callar la verdad Mi corazón vive y muere De amor y soledad Y en poco tiempo tanta plata hizo Que terminó comprándose al piso Y antes de matar se dejó una carta Ahora sí, solo bailar Ahora sí, solo bailo una bala Soy, solo soy Una palabra que golpea en el alma Mi corazón vive y muere Ríe y llorá De amor y soledad De amor y soledad Me y soledad No! ную ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!